Y una de las novedades principales de este año, que creo que es bastante interesante, es la media pasa por el cole. Esta novedad consiste en que un grupo de colegios de la ciudad, incluso alguno de la provincia, han llegado a un acuerdo entre los profesores de gimnasia para sacar a los niños del cole a animar durante el paso de la media. Y algo también muy interesante es que todos van a hacer un escrito de felicitación y de ánimo a cada uno de los corredores. Va a ser individualizado y se lo van a entregar en la entrega de dorsales. Creemos que es algo muy novedoso y por lo tanto algo interesante. Invitamos a todo el mundo a que asista a la entrega de dorsales para que vean este acto tan simpático y tan emotivo. Recordad, el próximo 15 de marzo se celebra la media maratón de Segovia. ¡Vamos a convertir la ciudad en una fiesta! ¡Ninguna calle sin animación! Que no sabéis animar, no os preocupéis que te damos unos consejos de animación. ¡Levántate pronto! ¡Desayuna fuerte! ¡Estáte puntual a las diez y media en la calle y luego con la excusa te puedes ir a almorzar. Toma nota y apunta nuestros consejos para animar. ¡Prepara una pancarta! ¡Tú vales mucho! ¡Tú vales tan! Si no te sabes el nombre siempre puedes decir. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeona! ¡Vamos majo! ¡Vamos maja! ¡Anima pero no engañes! Venga que a partir de aquí todo es plano. ¡Disfrázate! ¡Seguro que alguien te anima y te sonríe! ¡Vamos campeón! ¡Que tú vuelves! ¡Venga que a partir de aquí todo es! ¡Ha ruido! ¡Ruido! 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 ¡Tréte el silbato! ¡Pato! 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 ¡Tréte el pandero! ¡O lo que tengas por casa! ¡Aplauden! Y sobre todo disfrutar de una de las medias maratones más bonitas de España. Y con estos super consejos ya no tienes excusa para quedarte el 15 de marzo en casa. Y si no sabes dónde animar, te invitamos a animar desde uno de nuestros goles. ¡Domingo de Soto! ¡Nuestra Señora de la Esperanza! ¡Colegio Carlos de Licea! ¡Fraigua! ¡Fraigua de la Cruz! ¡Martín Chico! ¡La Pradera de Balsaín! ¡Instituto Ginés de los Ríos! ¡Instituto La Albuena! ¡Nos vemos en la media! Este año también tenemos una novedad que es la medalla conmemorativa a todos los que llegan a la meta y en esta ocasión ha sido la imagen de Sanfrutos Pajarero, el patrón de Segovia, está en el reverso de la medalla y ya digo, todos los años vamos cambiando de imagen y este año creemos que era un buen momento para hacer honor a nuestro querido patrón. Y consideramos que es una parte tan importante como los propios corredores. La carrera es grande porque hay muchos voluntarios y el corredor se siente querido, se siente protegido y por lo tanto tenemos eso que otras ciudades no tienen. Y insisto, que siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, tenemos el arco de meta más antiguo del mundo y el único que es el acueducto de Segovia. Todos los corredores que ven a Segovia y pasan por allí se dan cuenta de que es algo especial. Hasta este momento tenemos 2.200 inscritos, el cupo está lleno porque prácticamente solamente podemos inscribir 2.300 y creemos que es una nueva edición, esperemos que el tiempo acompañe y que no nieve todo lo que no ha nevado este invierno.